¿Y el pan tostado? ¿Qué pan tostado? El pan tostado. ¿Y el pan tostado? Azte lo siempre me hace pan tostado. Ah, pues aquí hay unas mantecadas. No me gustan. No como cosas blandas ni harinas blancas. Pues tu cocina está llena de mantecadas. Yo me imagino que Azte dura de tener una adicción por las mantecadas. Y mírala, mírala, mírala. Así está. Sí, hasta parece esculpida por el mismísimo botero. Yo desayuno todas las mañanas. Pan tostado con margarina y café negro. Y aquí, aquí nada más veo. La margarina y el café negro. ¿Pero qué crees? Que no veo el pan tostado. Ay, perdón. Perdón, pero es que... Mierda, eres igualita, mamá. Ya, cómete esto. Eso. Eso no es pan tostado. Ay, pues es lo que hay. Ahí está, ya. Eso no es pan tostado. Eso no es pan tostado. No, no, no. ¡Mina, traigo a ella! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pucha, mamá! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Para! 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 Te dije, te dije que no estoy en mis mejores días. Obvio, obvio. Tendrías que estar muy, muy mal para decirme lo que me dijiste. ¿Qué te dije? Que soy igual a mamá. No pasa nada. Te perdono. A fin de cuentas, yo también estaría igual si de repente me convirtiera en una indigente. ¿Indigente? Pues hoy tragas mantecagas. ¡Ay, no, espérate! Hoy tragas mantecagas. ¡No, no, no! ¡Qué amas! ¡Tragas mantecagas! ¡Tragas mantecagas! ¡Espérate! ¡Lábrate de mi casa! Y llévate esa urna de mierda de aquí. ¡Esta urna de mierda se queda aquí, mamá! ¡Se queda aquí! No, si te atreves a dejar. ¡Esta noche la tiro a la basura! Pues como vas a andar de tira. A ver, para tirarla tienes que agarrarla. ¡Uh! ¡No, no, no! ¡La tiras tú! ¡Porque tú la cremaste! ¡La cremé es porque se murió a caerá! ¡No, no, no! ¡No te la cremé a caerá! ¡No, no, no! ¡Tú no querías! ¡Tú no querías! ¡No querías! ¡Muérdala! 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 ¡Muérdala!